Hola, ¿qué tal? Soy Moon Bailey, soy miembro de la banda Pampa y estoy por tocar la canción en el medio del océano para Tiny Boat Sessions, la escena de la ventana. La soledad metafísica se transforma en aislamiento concreto en esta ciudad indicios materiales y del orden espiritual vinculados a la escena de la ventana sin formar no hay futuro hay algo menos físico que el cuerpo como mis palabras esta mañana eran manifestaciones del alma la soledad metafísica se transforma en celos vinculados a la escena de la ventana rodeados por el infinito y la muerte vivir es construir futuros sin formar no hay fondo hay algo menos físico que el cuerpo como mis palabras esta mañana perdido en tu mirada soñada 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 de la manifestación de este alma muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias ahora te dejo me Gracias.